La Guardia no debe aparecer más en programas de televisión, así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF. La medida del Tribunal responde a que La Guardia, quien es candidato a diputado federal al Distrito 08 en Tultitlán por el partido Nueva Alianza, no puede participar en la contienda electoral siendo conductor de un programa televisivo al mismo tiempo. Ernesto La Guardia no puede ser conductor en un certamen de belleza y ser al mismo tiempo candidato a diputado federal, por lo que, temporalmente, debe abstenerse de conducir el programa televisivo. A través de un comunicado, el TEPJF resaltó que el actor está obligado a ajustarse a las normas que rigen el actual modelo de comunicación política. En tanto, los magistrados consideraron que la condición de conductor de Televisa coloca a Ernesto La Guardia en una posición de ventaja frente a los otros candidatos, hecho que viola lo establecido en el artículo 41 Constitucional. Dicho artículo protege que los contendientes a cargos de elección popular participen en condiciones de equidad, lo que no resulta permisible una mayor exposición de quienes por su actividad tienen la posibilidad de acceder a radio y televisión fuera de los tiempos administrados por el Instituto Nacional Electoral. A finales del mes de marzo, el partido Nueva Alianza confirmó que el actor Ernesto La Guardia, conocido por sus participaciones en telenovelas como Las Malcriadas y Corona de Lágrimas, obtendría una candidatura a diputación federal. A continuación con el espíritu, el partido Nueva Alianza confirmó que lebo